Presidente de la mesa directiva, diputadas, diputados, un saludo a todos nuestros amigos rotarios de Quintana Roo. Esta es su casa, bienvenidos, así sea siempre. El suscrito diputado Jesús Alberto Cetina Tejero, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de esta honorable decima quinta legislatura, con fundamento en el artículo 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, me permito presentar al Pleno Legislativo la proposición con punto de acuerdo por el que la honorable decima quinta legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta a los titulares de la Delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente en el Estado de Quintana Roo para rescatar y reubicar a los cocodrilos americanos al área natural protegida de los manglares y humedales de la porción norte y la franja costera oriental de la isla de Cozumel, municipio de Cozumel, Estado de Quintana Roo. Se somete la presente proposición para su atención y urgente resolución de acuerdo con la siguiente exposición de motivos. El 3 de julio del año 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Vida Silvestre, la cual prevé como ordenamiento público y de interés social la concurrencia del Gobierno Federal con los gobiernos estatales y municipales, cada quien en el ámbito de sus competencias a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat. El 25 de septiembre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto Federal del Área de Protección de Flora y Fauna, la porción norte y la franja costera oriental, terrestres y marinas de la isla de Cozumel, con una superficie total de 37.829 hectáreas, destacando dentro del Área de Protección de Flora y Fauna la diversidad de ecosistemas terrestres y marinos que ahí se desarrollan y la diversidad de especies que la habitan, donde no existen localidades ni población humana. El 29 de octubre de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación acuerdo por el que se da a conocer el resumen del programa de manejo del Área Natural Protegida con carácter de Área de Protección de Flora y Fauna, la porción norte y la franja costera oriental, terrestres y marinas de la isla de Cozumel. El citado acuerdo establece que estas actividades están permitidas dentro del Área Natural Protegida, así como las reglas administrativas que deberán observarse para la realización de las obras o actividades permitidas, tienen su fundamento en las siguientes disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo cuarto, párrafo quinto, que establece que el derecho de todas las personas a un medio ambiente sano, para su desarrollo y bienestar, y el deber del Estado de organizar ese derecho fundamental. El mismo artículo constitucional establece que el daño y deterioro ambiental genera responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. La importancia del Área de Protección de Flora y Fauna radica en que en ella se encuentran representados arrecifes, pastos marinos, manglares, vegetación de las dunas costeras, así como el sistema de humedales y lagunas costeras más grande de la isla de Cozumel, motivo por el cual representa el hábitat importante de cuya existencia depende el desarrollo de gran variedad de especies de vida silvestre, terrestre y acuáticas. En ese sentido, una parte del polígono de la actual Área de Protección de Flora y Fauna fue designada como un humedal de importancia internacional en la Convención del Ramsar con el nombre de Manglares y Humedales del Norte de la Isla de Cozumel. En el artículo tercero de la citada ley, se conceptualiza a los llamados ejemplares o poblaciones que se tornen perjudiciales, refiriéndose a ellos pertenecientes a especies silvestres o domésticas que por modificaciones a su hábitat o a su biología o que por encontrarse fuera de su área de distribución natural tengan efectos negativos para que el ambiente natural, otras especies o el hombre y por lo tanto requieran de la aplicación de medidas especiales de manejo o control. El artículo quinto de la Ley General de Vida Silvestre establece que la política nacional en materia de vida silvestre y su hábitat es la conservación de la especie, en este caso del cocodrilo, mediante su protección estableciendo medidas preventivas para el mantenimiento de las condiciones que propician su evolución, viabilidad y continuidad en las especies con sus entornos naturales. El crecimiento de la población en la isla de Cozumel ha propiciado la invasión y desaparición de áreas de humedales y manglares derivado por el desarrollo turístico, factor que ha provocado que los cocodrilos americanos estén tratando de recuperar su hábitat. Según estudios de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad Conavio, los manglares y humedales de la zona norte y sur de la isla de Cozumel en el hábitat habitual del cocodrilo, siendo sus espacios naturales con mayor presencia de estas especies y anfibios. Los cocodrilos americanos se pueden encontrar en la isla de Cozumel tanto en agua dulce, salobres y saladas, por lo que es común se presencie en la costa de la isla, incluso en las albercas de los hoteles y en las casas de habitación, además de los humedales y los manglares. A partir del año 2013, se ha venido incrementando la presencia de cocodrilos en la costa, en los hoteles y casas de habitación de la isla de Cozumel, siendo reportados, rescatados y reubicados a la fecha aproximadamente 40 casos, en algunos casos con ataques de cocodrilo a trabajadores de hoteles y turistas en la costa. El exhorto va dirigido a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por ser la responsable de promover la participación de las personas y autoridades involucrados en la formulación y aplicación de las medidas para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, y a la Procuraduría Federal de Protección Ambiente, Profepa, por ser el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, que tiene como tarea principal incrementar los niveles de observancia de la normatividad ambiental, a fin de contribuir al desarrollo sustentable y hacer cumplir las leyes en materia ambiental y contar con el personal y recursos materiales para poder rescatar y reubicar a los cocodrilos sin que sufran maltrato o crueldad alguna. En ese sentido, esta Honorable Decima Quinta Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Profepa para realizar inspecciones en el ámbito de su competencia en los humedales, los manglares y en la costa de la isla de Cozumel para garantizar que los hábitats de los cocodrilos no estén siendo amenazados por el desarrollo inmobiliario y turístico que propicia la salida de estos a las zonas urbanas. Asimismo, se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Profepa para llevar a cabo en conjunto con las autoridades estatales y municipales un censo del número de cocodrilos que habitan aproximadamente en la isla de Cozumel así como llevar inspecciones para rescatar y reubicar a los mismos que se encuentren fuera de su hábitat antes de que se produzca una pérdida en algún hecho lamentable. Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de los integrantes del Pleno de la decima quinta legislatura la aprobación de los siguientes puntos de acuerdo. Primero, la honorable decima quinta legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta a los titulares de la Delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Quintana Roo para rescatar y reubicar a los cocodrilos americanos al área natural protegida de los manglares y humedales de la porción norte y la franja costera oriental de la isla de Cozumel, municipio de Cozumel, Estado de Quintana Roo. Segundo, remítase el presente acuerdo a la Delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Quintana Roo para los efectos administrativos y legales que correspondan. Signa la presente proposición con punto de acuerdo en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo a los 15 días del mes de febrero de 2018 el suscrito diputado Jesús Alberto Cetina Tejero. Es cuanto. Gracias, presidente.